Hoy, queridos televidentes, pues te voy a probar, la verdad, te rompe el corazón de estar aquí. Estamos en la Casa de Cultura, con un auditor lleno de mujeres que están luchando contra el cáncer. La Fundación Reto Guanajuato Asociación Civil, a cargo de la maestra Sara Estrada, hace un trabajo que, bueno, uno es testigo y no queda más que llorar. O sea, miren, es muy difícil tener trato ahorita por las condiciones en que me encuentro, pero les traigo testimonios de gente que está luchando por su vida y que solo se han ayudado, por ejemplo, con acciones como, ¿qué le parecería donar su cabello? Que es un programa que se está haciendo en varias escuelas. Ojalá, tomen nota porque ya se acaba el año, pero en enero van a ser muchos eventos. Ojalá usted, si nos está viendo, inscriba a su escuela. Les sorprenderá lo que hacen las alumnas. Nos cuentan aquí del Sabes de Santa Teresa, de 19 jovencitas que donaron su cabello. La verdad, no vale la pena, sino yo lo donaba. Ahorita voy a preguntarle a doña Sara si es así. Pero, miren, ahora sí que son pequeñas ayudas para la gente que con la quimioterapia perdió el cabello, que los impulsa. Oímos los testimonios, de verdad, mi corazón está encogido de lo duro que es la vida para estas personas. Y una ayudadita, no viene de más. En este caso, donar cabellos. Busquen, vamos a hablar ahorita con Sarita para que nos diga más acerca de este plan, de este proyecto. Que de verdad hay que apoyar. Yo, de plano, los coninos. Ustedes tienen una escuela. Ustedes chavos, ustedes maestros. Háblenlo, inviten, entren a la asociación civil, invítenlos. Pues vamos acá, a conocer de qué se trata. Híjole, pues si alguien hiciera la mitad de lo que ha hecho aquí la maestra Sara, porque he oído tantos testimonios que de veras me llegan al corazón. Vamos a ser bien puntuales, ¿verdad? Usted me decía que hay cáncer de mamá también en hombres. Sí. O sea, la exploración es para todos. La exploración es para todos, exactamente. Ahorita tenemos un caso aquí en Guanajuato. Eso, desafortunadamente, y muchos jóvenes están en los programas educativos que damos. Nos están surgiendo con problemitas en sus glándulas mamarias. Oiga, bueno. Y bueno, ustedes, sobre todo, invítenos a estos dos programas, que es el del cabello. Ah, sí, claro. Aún no tenemos fecha, porque ahorita ya vamos a salir de... ¿Hace tan barbas? En febrero. ¿Barbas no, verdad? Ah, bueno, pues si gustan, si se la dejas crecer más, pues perfecto. ¿Y mi colita sí sirve o está muy guanga? 30 centímetros menos, mínimo. Ah, o sea que no calizo. Sí, en nuestra página están todas las indicaciones. Reto Guanajuato AC. Reto Guanajuato AC. Así es. Para que entren allá a nuestra página. ¿Sí? Y lo siguen. Entren a nuestra página y ahí nos encuentran, encuentran toda la información. Encuentran este, el programa educativo que tenemos para los niños. Porque preocupadas, porque por grupo reto, porque cada vez más mujeres jóvenes se detectan. Hicimos un programa educativo infantil. Que en tres minutos ya saben, este, que es el cáncer de mama. ¿Sí? Entonces, eh. Muy importante. Muy importante. Sí. Que desde chiquitos ellos sepan explorar su cuerpo. Ya fuera tabúes de que no te toques, de que no te veas, de que no te conozcas tu cuerpo. Porque deben de conocer su cuerpo. Es algo tan natural y tan hermoso que Dios nos regaló nuestro cuerpo. Que hay que cuidarlo. Entonces, desde esa edad, este, ya, ya, los, desde los once años, los niños jóvenes ya deben de, de, de saber cómo cuidar su cuerpo, cómo explorarlo. Para que, si ellos notan algo raro, pues, inmediatamente decirle a mamá, ¿sí? Ahorita tenemos tres jóvenes, uno de diecinueve, dos de dieciocho años, con, con ese problema. O sea, todavía no son diagnosticados, pero traen mucho sintomatología de, de que, de que, pues, probablemente sea cáncer y muy jóvenes. Oiga. Bueno, la verdad, ay, ya se me quitan las ganas de llorar. Aprovecho, es que tienen este mensaje también tan positivo con lo que hacen. Que es con lo que me quiero rir, con este mensaje de vida y de valor a las guerreras que los apoyan. Este, nos vamos con eso, y para ya no ir, ya, si no voy a llegar llorando a mi casa. No, también es de alegría, es un himno a la vida. Lo que hacen los testimonios, la verdad, por un lado bien tristes, pero al otro lado bien emotivos. Claro. Ahora sí que me voy con eso, este. Nos quedamos con eso, de que el cáncer, no, que vean que el cáncer no es sinónimo de muerte. Porque muchas veces las mujeres, por temor, no quieren irse a hacer sus estudios. Entonces, es bien importante que sepan, para eso son nuestros programas educativos, que sepan ellas cómo explorarse, cómo, dónde, cuándo, para que sepan hacerlo como debe de ser. ¿Sí? Entonces, Grupo Reto, para eso estamos. Y tenemos, pues, diferentes programas, desde la detección oportuna hasta la tanatología, que atendemos a nuestras pacientes. No, hombre, apoya. Terminal. No, no, los he oído que ustedes apoyan para que consigan tratamientos. Medicamentos. Medicamentos, nombre, todo, todo, todas las áreas. De verdad, yo sé que cuando alguien tiene cáncer la gente se va. Sí. Y hay familiares y oímos testimonios. Pero ustedes, la labor que hacen, ¿en serio? No, no. Así como de lo mejor que he visto en Guanajuato en este tiempo. No hay ni como, no hay palabras en serio para felicitarla. Cuando tú ya has pasado por algo similar, pues yo soy sobreviviente, y afortunadamente, gracias a Dios, aquí estoy, estoy viva. Y somos como para decirle a las mujeres, miren, habemos muchas mujeres que podemos dar testimonio después de años que has pasado por esta situación, que estamos vivas, y que no debemos decir que el cáncer es sinónimo de muerte. Yo les digo que cuando, pero es cuando ya te vas enterando de todo, que vas teniendo más conocimiento de las cosas. Porque yo cuando mi oncólogo me dijo que ya en la etapa en la que yo estaba, yo le pregunté, oiga doctor, ¿y cuándo me voy a morir? Sí, primero, y eso es lo que hay que evitar, hay que ser positivos, y desde ahí empezamos un cambio, no sé si mejore todo para nosotros, pero es algo. No, es que tu vida cambia totalmente, si a mí, todo termina siendo una bendición, porque si a mí no me hubiera sucedido esto, yo no habría descubierto la misión que tengo aquí en la tierra, la verdad. Muchas cosas positivas he visto, y la felicitamos, en serio, ya le tenemos que cortar solo, e invitar a la gente a que se explore, que se informe, y que participe con esta asociación civil, que en serio, de lo mejor que he visto aquí en Guanajuato, la felicito. Muchísimas gracias, muy agradecida, y pues recuerden que detección oportuna es oportunidad de vida. Muy bien, para el sistema de noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Pablo Jiménez, informó Gandhi Vaca.